¡Pobre chord! ¡Es para que nadie por la caja! ¡Viva Zeta, rebatua! ¡Viva Zeta, rebate el caja! ¡Viva Zeta, rebate el caja! ¡Haz, zacate el caja! ¡Haz, shall we! ¡Hay una palabra que se le tumba mi mente! ¡Haz, ha comenzado para ver tu palabra que se le llen. leen de qué, escucho una palabra que dice ciencia, leen de John Sakaya, escucho otra que dice mi sentimiento de espíritu, tu lepa y kai saika, y rapapa y saika, anda, ahora me dice el señor, eso estoy dando a mi pueblo en esta noche, y para que no se ha confundido, y leen de qué, y se ha confundido, anda, está el sentimiento de espíritu, para que no se ha confundido, y tú la cantas en la calle, en la neva, en la calle, y kama, 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 anda, anda, tú que me estás diciendo que como es que yo hablo, que quieres escuchar mi voz libre, la vas a escuchar, la vas a escuchar, cojo tus oídos ahora, cojo tus oídos, prepárate, la vas a escuchar, la vas a escuchar, tú crees que tú hablas señor, la vas a escuchar, la vas a escuchar, y kama, anda, va siendo la bajada, y rebezaya tira, y rebez en de nuevo, anda tía, come with theux in the unexpected, y que te rebezo, fila, que pa, 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 y kama, anda ya olsan, anda ya olsan, la dos caminos de resta, es repete, el tiempo es caminar, el tiempo es caminar, el tiempo es caminar, cuando escuche mi voz, tírate de la cama, te voy a despertar en la madrugada, tírate de la cama, ándale de acá, tiempo de exclamar, tiempo de exclamar, y la reba, y la cama, 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 y la ¡No perdí lo que yo he pedido! ¡Nunca lo vive! ¡Nunca lo vive! ¡Ontra esa sobra a su pie! ¡No perdí lo que yo he pedido! ¡No perdí lo que yo he pedido! ¡Nunca lo vive! ¡Nunca lo vive! ¡LOMBEL! 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 ¡G zum zum bun! y 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 como siempre he obedecido a Dios y quizá usted se pregunta ¿por qué lo mandó a poner todo así? yo diría ¿por qué? porque no es a uno ni es a dos no es a dos no es a dos como evidencia como evidencia de que me trajo Dios a este lugar hay gente que está ahí que algo va a ser entregado porque ellos le dijeron a Dios otros que no quieren seguir así otros le dijeron a Dios no estoy conforme con lo que me has dado quiero algo más entonces lo que el Señor va a entregar hay gente que están ahí mire inmediatamente eso pase a ellos prepárense porque hay gente que le van a caer a su lado sus rodillas se debilitan y algo que se le entrega a él mismo no es Juan Saikó la evidencia de lo que comenzaré a hacer de lo que ha estado esperando quien toma a Dios para esto yo como vaso aquí dando lo que Dios me da y un personaje que no todo el mundo lo va a saber pero hay gente que lo van a ver no todo el mundo lo va a saber pero hay gente que lo van a ver el lagume está caminando y va a ir entregando y va a ir pasando hay a uno que le va a poner la mano en su mano hay a otro que le va a poner mano en su frente hay a otro que le va a poner mano en su estómago uniendo su estómago para un encierre ¡Gloria Leo! Son cosas espiritual ¡Gloria! sust pipe Corddí primero y a Foiis Monst uppem sum rub spreadsheet y Alec no hay gusto aussteinf debes dice el espíritu ya se mueve va caminando así que me traes la ubicación y despreocúpate hay gente que no va a resistir ya va caminando está haciendo entrega anda tú no querías ministerio no sabes lo que estaba pidiendo así mismo me estima para ti así mismo anda está entregando está entregando olvídese así como ya te ve la persona que le está entregando anda va caminando va caminando toda la iglesia anda está haciendo entrega está haciendo entrega linda linda papal papal si te raman tapal venga ahí prepárate que venga m ¿搞as de fútbol? venga fútbol ten A lo civiles, al sol cabe las bolsas con tu mano. Faya pauta, mañana ipa, tapa, tapa. Its, fuut, fuutır, futur, fuutur, 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 Fic sub una punta bombacha . Hey, vienes, 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 vienes Y acercate tu ministerio ! Acercate tu ministerio ! Ijo sus, ayo se la toca , ay esta que a las bolsas Ijo sus, vienios, y ya nos acercan. ¡Suscríbete! 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 ¡Anda, gríndale! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, por si tú no lo sabías! ¡Ay, pichón, el Principado! ¡Se están rodeando! ¡Cuando tú digas esa palabra en tu casa! ¡Se van a educar por otro en el mundo espiritual! ¡ هذه年前... ¡%%&%$%&%! ¡Ahhh! ¡Vieven bichón, vino, vino! ¡Vieven el que peso cuatro de los 18AN! ¡Vieven el prazo! ¡Vieven el brazo, ven la brucea! ¡Vieven la brucea! ¡Si vas a mirar, sí vas a mirar! ¡Llevan más siete redes estej! ¡Y va a dar una brucea! ¡ kalau no está!!! ¡Levamos a la brucea! ¡Kum! este rejete, me dice el señor, hay gente que le estoy dando con interpretación de lengua, ay santa, este rejete, le estoy dando con interpretación de lengua, porque me estamos pidiendo, y rejete, y si es lo que ya está, porque me lo estamos pidiendo, así me lo, así me lo, y rejete, 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 ¡ay que interpretar és para la ciencia! ¡oy este! Te voy a depender ... por el mal en contraejimo a arном hola ahora, ¡ícios emp而已! ¿Es querapia? ¡Quiere que mas de satenime, hachey be de mes, y rejete mas de las cuentas toitas, y pasa muy詛ias, y paipa, pate... ¡Ay que! Y pend landscape paare estaba ... y ma y ... y y y y y y y y ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡Ay, santo! ¡Ay, gloria! ¡Es acá, Yoni! ¡Mendido Dios! ¡Aleluya! 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 ¿Para qué? Cuando pregunté a la gente, me decía, bócalo por Yoni, que se que tu mundo lo conoce. ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Eres profeta en tu espiritual! ¡Ay, gloria! ¡Eres profeta! ¡Ay, gloria! ¡Abre tu boca! ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! ¡Aleluya! 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 ¡Está empujando un poco! ¡Salí! ¡Te ama! ¡Salí! ¡Te amo! ¡Venga acá! ¡Venga acá! por eso hay ven acá que pase la otra ven acá y no entendieron el misterio escucha lo que le voy a decir cuando le dije abre tu boca que Jehová le dijo pon mi Biblia a mí le cambia la boca para que entiendan el misterio escuchen esto es que la palabra de Jehová está en la boca del fiel el diablo no tiene el diablo no tiene el de la boca para el demonio que el diablo no tiene cuando he hecho mis palabras en la boca de él en su pirante en su profunda con patacata marcado por mí yo no voy a querer yo no voy a coger aunque no se niña mucha capacidad mucha capacidad mucha capacidad mucha repersona esto es el 것으로 que es muy rico Tienes que correr por toda la vida. Escuchemos que chicas. ¡Oye, chica en la escuela! ¡Gloria! 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 ¡Esto se hace evidencia en público! ¡Él le dijo a Dios! ¡Levánteme! ¡Con una señal más contundente! ¡Ay, cómo! A partir de hoy, entre en una locura que lo que estén en el espíritu intelectual a partir de hoy, entre en una locura que lo que estén en el espíritu intelectual a partir de hoy, ¡Esto acá! ¡Irrabajando! ¡Ey, sabájame! ¡Ey, que fue gente de cua! ¡Porque yo lo cogí! ¡Yo lo llamé! ¡Hasta la vaca! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡A lo que llamé! ¡A lo que llamé! ¡Lo predestiné! ¡A lo que predestiné! ¡Lo justifiqué! ¡Y lo santifiqué! ¡Y! ¡Hasta que estás levado! ¡Hasta,��! ¡Aquí para tread作! ¡Hitna ychrevenso! ¡Hasta,Cómagher! ¡Pero así me dice el señor! ¡Sahabajan en Cá! ¡Así me dice el señor! Así como Dios puso ese peso para allá a aquel gente que es una amenaza para el diablo y los demonios les da rebajan el caer y salabajan el caer creo que fue el 28 que tuvo a uno de las pastoras Dios habló pastora Lucía de una persecución de un levantamiento escucha esta palabra que me da Dios año 2019 su ministerio toma otros hijos escucha la palabra de Dios usted que tal está con ella que Dios lo ha puesto su ministerio toma otros hijos y yo no sé yo no sé cuándo es pero la veo rumbo a las naciones va saliendo va saliendo a las naciones ya te están esperando ya te están esperando ya te están esperando ya te están esperando ya te hablamos ya te esperas ya te esperas ya te esperas que la nación y rapa y rapa y rapa y que mento y para que ya actúan venga acá venga acá gloria saca a la rama para que yo requimiendo revención le doy sobre parte de lo que ha pedido hoy te ha sido otorgado hay una agenda hay una agenda que el padre se está preparando muchacho en este preciso momento hay un aceite muchacho que está cayendo sobre tu cabeza eso significa que cuando Dios no son los hombres ahora hay un aceite que ha sido puesto en tu cabeza en esta tarde y requemando la masalla guantes el Orthodox de la Magdala Pide a ella que venga acá. Mujer. Espérate ahí. Yo no sé que Dios tiene contigo. Esta administración si la he hecho dos veces. Creo que dos veces la he hecho. La he hecho dos veces. La primera vez con el polideportivo en una actividad que hago. Yo no sé lo que decían con esta mujer. ¿Qué decían? Mire. Gloria. Yo voy a subir a la tal. Como usted le dijo a Dios que hablara con usted. Oiga. No que hablara los hombres, que te hablara él. Al subir la montaña. Prepárate, porque yo te voy a dar mi espalda. Dios me dice, dale la espalda. Cuando yo me volteé de frente, algo va a salir de mí que va a impactar tu vida. Prepárese que la vas a ir más allá. Es algo de Dios. Es algo de Dios. Si no me dicen, dale la espalda. Cuando suba y le dé frente, algo va a salir de mí que va a impactar tu vida. Agárate, 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 agárate. Agárate, 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 agárate. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No fútbol! ¡Vamos! ¡En el fondo hay caos! ¡Y rangasak al lagartal! ¡Los parte vencida! ¡Ada, no sepa! ¡Ada, no sepa! ¡La masaya, la hay! ¡ あ, no sepa! ¡Ada, no sepa! ¡Aca,ca,ca,ca! ¡Ya! ¡Se va a llevar a gloria! ¡Vamos! 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 ¡Y la hijo! ¡Vadre gloria! Mira, mira, mira cómo se mueve por ahí atrás mira, mira, mira cómo está por ahí atrás como mira frente a todos ¡Qué maldita! ¡Ah! por eso no cuestionan lo que está suelto donde no parte de fuego no cuestionan esto no pueden entender esto para ellos es locura esto es locura para los que no tienen y ahora hay un aporto que no hay un aporto eso es la emoción eso es la emoción pero tengo un problema que cuando Dios me dice suelte ese micrófono yo lo suelto